¿Te has sentido alguna vez en competencia con alguien más o como si alguien estuviera tratando de apagar tu brillo? No estás solo. En 1 Samuel capítulo 18, David lo tenía todo. El éxito, la admiración de todos, tenía la bendición de Dios, pero tenía a alguien que estaba celoso de su crecimiento, el rey Saúl. Saúl se llenó de envidia y trató de derribar a David. ¿Por qué? Solamente porque no podía ver a alguien más prosperar. No soportaba la idea de ver a alguien más prosperar. Pero mira esto. David nos respondió ni con odio ni con venganza. David siguió siendo fiel a Saúl y siendo fiel a Dios. Y ¿sabes qué? Dios lo prosperó más. No necesitas competir con nadie. Lo que Dios tiene para ti, nadie te lo puede arrebatar. Así que la próxima vez que sientas que alguien está tratando de competir contigo o que alguien está tratando de derribarte, recuerda que tu éxito no está en las manos de nadie. Tu éxito está únicamente en las manos de Dios. Sigue adelante, confía en Dios, mantente fiel y Dios va a ser el resto. Si te gustó esta reflexión, dale like, compártela y déjame tu comentario. Que Dios te bendiga.